初めまして John Smith そしてさようなら Saga 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 I'm still here I'm still here 今の僕は John Smith bailando solas bailando solas no sabía que se de enfrentar la pobre ser un choque tan mortal que jamás podré olvidar A mí, a mí, el señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche, mejor escapo te va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí, que te haré subir al cielo, bajar y besar el mismo infierno Yo que seré tu dolor eterno, tú tan caliente y yo tan invierno Tú que fuiste presa tan fácil lloras, tú tan libre ahora vivo yo en tus horas Hay algo en ti de mí que te azora, que tus sueños controla y te descontrola El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche, mejor escapo te va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí, soy yo bola conmigo en un pegazo Y tiene el corazón hecho pedazos Tu sentencia le afirma un abrazo Y el veneno de mis besos fue su fracto Hoy que vino a morir un herida En este callejón sin salida Sin rumbo toda perdida Deseando perder la vida El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche, mejor escapo te va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí, a mí Bailando sobre este rato, bailando sobre este rato No sabía que se ve enfrentar La pobre, ser un choque tan mortal Que jamás podré olvidar El señor de la noche, el señor de la noche El señor de la noche El señor de la noche El señor de la noche